Bienvenidos al nuevo curso corto de guitarra acústica A los nuevos pues bueno hola a los que son rescripciones igual hola tiempos invernos Y vamos a dar un repaso muy muy rápido a lo que es la guitarra y sus partes Vamos a comenzar esto todo esto por atrás es el cuerpo de la guitarra o la caja de resonancia Esto habíamos quedado que era el puente esta partecita es la cejilla Aquí esto a ver enfoco aquí muy bien es la boca Atrás esta madera es el brazo pero la madera de aquí adelante es el diapasón Sobre el diapasón tenemos los trastes que son estas varillitas Aquí también tenemos otra cejilla Aquí espero que se alcance a ver más a manitos Hasta arriba tenemos la cabeza de la guitarra Y en la cabeza tenemos todos estos artefactos que son los clavijeros y las clavijas Respectivamente Creo que si se alcanza a ver Sí, creo que sí Por último tenemos aquí nuestras cuerdas Y que numeramos de abajo hacia arriba Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta Listo Esto para qué se los platico tan rápido y sin tantas pausas Porque es lo que estaremos viendo en las siguientes sesiones ¿De acuerdo? Es solamente un adelanto Y listo Bueno ya Bye Esperemos que se haya visto A ver cómo se le pica aquí Creo que era aquí